Nada en el mundo es tan blando como el agua La manera de ser del agua es infinitamente amplia e incalculablemente profunda Se extiende indefinidamente y fluye a lo lejos sin límites Las crecidas y las mengúas pasan sin cálculo Arriba, en el cielo, se convierte en lluvia y rocío Abajo, en la tierra, se convierte en humedad y pamitanos Los seres no pueden vivir sin ella Ninguna obra puede ser llevada a cabo sin ella Abarca toda la vida sin preferencias personales Su humedad alcanza incluso a las cosas que se arrastran y no busca recompensa Su abundancia enriquece al mundo entero sin agotarse Sus virtudes son dispensadas a los campesinos sin ser desperdiciadas No puede encontrarse ninguna finalidad en su acción No puede captarse su sutileza